cómo están amigos del pescador sabemos que papá lo merece todo por eso junto a ustedes la empresa sandocan de pesca embarcado en mar del plata quiere ofrecer como un regalo para el día del padre un voucher se trata simplemente de regalar el día del padre un voucher para una salida de pesca y tiene vigencia para embarcar durante los próximos nueve meses de esta forma es un regalo que le podemos hacer vía mail le enviamos el voucher ustedes le regalan eso papá y papá puede pedir turno durante los próximos nueve meses para embarcar cuando quiere es una promoción que mandamos de aquí de mar del plata la empresa sandocan así que esperamos la reciban con la voluntad de hacer el mejor regalo el día del padre un saludo y hasta pronto 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 Como comentábamos en el párrafo anterior, le reiteramos, usted puede regalar esta salida de pesca para el Día del Padre simplemente comprando un voucher con una promoción que durante los próximos nueve meses papá puede embarcarse cuando él quiera. De esta forma no lo tenemos que condicionar a darle un regalo un día determinado. Papá elige cuando quiere embarcarse. Así que de acá y finalizando la nota, los saluda Sandokan y nos veremos en el próximo programa.